Sí, muy buenos días, gracias por permitirnos llegar a la audiencia. Para nosotros es muy importante la convocatoria del día de hoy. Necesitamos que la gente se termine de acercar a este lugar que dispusimos en esta semana, que es el Centro de Encuentros del Barrio Badén, en donde se está desarrollando la cuarta jornada del operativo Detectar. Ya la gente anduvieron visitando a 1.200 familias, en donde solamente se pudieron detectar 10 personas por el momento, en estos tres días que sucedieron, martes, miércoles y jueves, 10 personas sintomáticas que se detectaron en ese rastreo, y también se han acercado unas 60 personas en forma voluntaria por la convocatoria que han recibido de los medios de comunicación. Queremos destacar que es muy importante para nosotros que la gente se acerque, la gente con síntomas, que tenga algún síntoma compatible con coronavirus, que sabemos que algunos son síntomas leves, como por ejemplo febrícula, tos, dolor de garganta, malestar general, síntomas gastrointestinales, como ser por ahí diarrea, vómitos, y ante alguno de esos síntomas, que tengan dos o más síntomas las personas, deben concurrir a este lugar, en donde se le va a hacer una entrevista un poco más en profundidad, y se va a determinar si es necesario o no hacerle algún estudio complementario. Hasta el día de hoy vamos a estar acá, así que los vecinos que estén cerca, ya se han recorrido muchos barrios de este sector, hoy se está terminando de recorrer el barrio Cabral, y la semana que viene seguramente estemos en otros lugares de la ciudad, probablemente en alguna escuela, que se está definiendo en la jornada de hoy, y ya va a ser oportunamente comunicado a la población. Pero todas las personas que tengan alguna condición, como las que mencionábamos, las esperamos en este lugar, y es muy importante para nosotros detectar alguna situación. Doctor, te consulto, una inquietud personal más que nada, que es estos que han detectado y que tienen nexo epidemiológico, ¿cómo están trabajando en eso? Sí, son todas personas que de alguna manera se ha identificado su nexo relacionado al brote que cursa el Hospital Zonal de Esquel, por lo tanto, todas esas situaciones que han ocurrido en el operativo durante las tres jornadas anteriores, han tenido alguna relación. Y como decíamos, hay pocos casos detectados a través del rastrillaje, 10 personas con síntomas de estas 1.200 familias visitadas aproximadamente, o sea que evidentemente hay poca enfermedad en la comunidad, hay poca gente con síntomas, pero bueno, siempre queremos estar muy alerta en estos momentos, en donde sabemos que estamos atravesando una situación complicada con el brote del hospital, hay más de 30 personas, entre pacientes y personal de salud enfermos, más 250 personas que revisten la condición de contactos estrechos, o sea que estamos en una situación de alerta, con un sistema de salud refuncionalizado, y que está funcionando a menos de la mitad de la capacidad. Estamos en un escenario, en un comienzo incipiente, no estamos en un escenario de circulación comunitaria, fueron los primeros casos detectados, autóctonos, sin nexo, hay hasta el momento tres casos sin nexo epidemiológico, todavía están algunos en investigación de esos tres, pero es un escenario incipiente y no podemos declarar en este momento una circulación comunitaria sostenida, ni mucho menos, pero sí en estado muy alerta, en donde reviste para nosotros fundamental importancia, que la gente se acerque, consulte, ante cualquier situación que pueda ser compatible con coronavirus. ¿Se derivó más gente a la escuela 523? No, las pacientes que están cursando son enfermos leves, así que por el momento había tres personas en la escuela. Por último, doctor, bueno, respecto a que esto va a continuar la semana que viene, bueno, también, ¿por cuánto tiempo más va a continuar el plan detectar en Esquel? Lo que nosotros estimamos, visto al panorama, lo que sucedió esta semana y a ver pocos casos, probablemente estemos la mitad de la semana próxima realizando el operativo y veremos cómo sigue esta situación. La idea es acompañar la medida que hemos planteado a nivel de la comunidad de Esquel en cuanto a restringir, sobre todo, la circulación de personas para que eviten aglomeramientos en lugares cerrados, en lugares de las viviendas, que no haya gente en las plazas sin las medidas de distanciamiento correspondiente, acompañar, mientras se pueda, el operativo detectar que vaya acompañando esa medida, porque son las dos estrategias que tenemos, o sea, la conciencia social a través de las personas que puedan entender que tienen que reducir la circulación y detectar por parte del sistema de salud alguna persona con síntomas que no haya consultado. Esas son las dos estrategias en este escenario de comienzo reciente, ¿no?, que tenemos. Bien, notaron menos circulación, ¿no?, en la ciudad. Sí, claramente la gente ha respondido muy bien, más allá de los controles que realiza el personal policial, la gente de por sí ha tomado conciencia y eso queremos destacar, una comunidad muy comprometida con tratar de mantenernos en este escenario porque sabemos que es lo que todos necesitamos, mantenernos en este estado hasta que el virus deje de circular en todo el país. Ya vemos a nivel del país que se ha reducido la curva, no así en las ciudades del interior. Nosotros todavía estamos en una situación de vulnerabilidad, ya sea porque no hemos tenido casos en nuestra región y por un sistema, como decíamos, que está complicado con personas afectadas. Entonces tenemos que continuar con esta estrategia al mayor tiempo posible.